Música Ojo, pestaña y ceja al conducir por las calles, avenidas y carreteras de todo el país porque se puede encontrar inesperadamente con algunos personajes que pueden hacer su agosto en pleno diciembre con su bolsillo Este señor me ha multado ilegalmente por una, según él, dice él que hice algo que no es debido y no es así Este señor me multó por 800 Córdoba, en un país que estamos mal porque yo no cometí que todo el mundo hace la entrada del centro comercial con ningún rótulo, ninguna pisada amarilla que diga que yo no puedo ir en ese carril, no lo dice Y es que a la sancionada policía de tránsito se le ha encomendado una gran misión que tienen que ejecutar en 32 días que es alcanzar una meta de recaudación de fondos por medio de multas a todos los conductores del país Según una publicación de nuestro medio aliado Despacho 505 el informe de ejecución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hasta septiembre de este 2022 la facturación de esta dirección policial marcaba 43.64 millones de córdobas por debajo de lo proyectado La entidad administradora de los recursos estatales proyectó ingresar vías multas de tránsito al menos 254.14 millones de córdobas Sin embargo, a tránsito le falta un 17.3% del monto previsto es decir, 43 millones de córdobas informa Despacho 505 De acuerdo con las cuentas de Hacienda de enero a septiembre y parte de octubre la aplicación de multas de tránsito ha generado al régimen 210.05 millones de córdobas Que este periodo que nos hace falta sea un periodo de cuido, de autocuido, de acompañamiento Esta misión de recaudación a toda costa para alcanzar la meta propuesta coincide con el anuncio que hizo el segundo jefe de la Dirección de Tránsito Nacional El comisionado mayor Edgar Sánchez esta semana donde anunciaba una serie de planes en las carreteras del país para evitar accidentes de tránsitos durante las festividades decembrinas de la gritería Navidad, Fin y Año Nuevo La Policía Nacional también en las partes preventivas desarrolla los planes de seguridad vial como es el plan emergencia vial plan seguridad escolar plan de regulación del tránsito, puntos críticos y tramos de carretera en terminales de buses pruebas de alcoholemia control de documentación inspecciones mecánicas y la capacidad al salir de los pasajeros de las terminales en conjunto con el plan integral que tenemos establecido con la Policía Nacional, MTI, Irtramba y las alcaldías despacho 505 destaca también que a lo recaudado por concepto de multas el régimen espera obtener ingresos de 50.8 millones de córdobas por trámites de licencias de conducir al finalizar el año Hacienda señaló hasta septiembre que ya había ingresado 30.13 millones de córdobas por ese servicio les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual